La mujer aquí en Mérida es muy posesiva y muy celosa, nos celan casi siempre las esposas, las novias, pero pues es una mujer que apoya bastante, apoya bastante al esposo, al marido, al novio y es confiable, es de mucha confianza. Hay momentos para sentirse orgulloso. Taxi para. Estreno. Septiembre.